¿Qué observó usted en el video, por favor, Sebastián Córdova? ¿Qué sílaba compuesta usted escuchó en el video? A ver. La sílaba gla, gle, li, glo, glu. Muy bien, la sílaba gla, gle, li, glo, glu. La G, L, ¿no? Con las vocales. La G solita suena grr. Y con la L, ¿cómo sonaba, Isabelita Palacios? Por favor. Ya, gracias, mija. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí, mis niños? Por favor, Sebastián Briceño, ¿me va a ayudar a leer? Me espero un momentito, por favor. Ayúdeme a leer, ceritas, gracias. Sebastián Briceño. Sílaba gl, mayúscula y gl, minúscula. Muy bien, gracias, mi amor. Siga. Siempre parece imposible hasta que se hace. Muy bien, siempre parece imposible hasta que se hace. Debemos ser perseverantes, constantes, mis amores, y siempre lo vamos a lograr, ¿sí? Vamos. Me ayuda, por favor, el niño, Emilio Cadena. ¿Qué sílaba es esa? ¿Qué sílaba es esa? La G de L. Ya. Vamos a ir leyendo, ¿ya? ¿Con la A? ¿Cómo suena? La A. ¿Ya? ¿Con la E? Cle. ¿Con la I? Cle. Con la O. Cle. ¿Con la U? Cle. Cle. Vamos. Anthony Rodríguez, ayúdeme, por favor, a leer. Ayúdeme, mi amor. ¿Qué dice aquí? Anthony. Ayúdame, mi amor. Cla. Cla. Cle. 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 Muy bien. Alejandro Aguiar, ayúdeme, mi amor, a leer. ¿Qué dice aquí? Solo lo que le indico. Alejito. Alejandro Aguiar. No está mi Alejandrito. Alejito, prenda su micrófono y ayúdeme a leer, Alejito. ¿Qué dice aquí, mi amor? Alejo. ¿Qué participas, Alejito? Bueno, vamos. Aarón Jaco, me ayúdeme, por favor, a leer. ¿Qué dice? La. La. Le. Li. Li. Glo. Y glu. Muy bien. Gracias. Vamos nosotros a ver aquí las mayúsculas y las minúsculas. Por favor, Emi Pulido, ayúdeme a leer las mayúsculas. Emi Pulido, ayúdeme a leer, por favor, las mayúsculas. Pongan minutos, atención. Vamos. Vamos. La. 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 ¿Sí? Muy bien, gracias. Ahora sí, miren, ahí tenemos la mayúscula y la minúscula. Micaela Zapata, ayúdeme por favor a leer. ¿Qué dice ahí? Micaela Zapata, ayúdeme a leer. Jungla. Jungla, muy bien, jungla. Vamos. Ayúdeme a leer, Elizabeth Rodríguez. Regla. Muy bien. Josué Cisneros, ayúdeme a leer la siguiente. Gracial. Gracial. Muy bien, tenemos. Jungla, regla, glacial. Muy bien. Por favor, ponga atención. ¿Sí? Vamos. Tenemos la sílaba compuesta, le mayúscula y pléminos. Nayarli Esparza, ayúdeme a leer por favor la primera. ¿Qué dice? Nayarli. Lea, por favor, ¿qué dice? Inglés. Inglés. Muy bien, gracias. Inglés. Vamos. Si me puede, por favor, ayudar a leer la niña. A ver, por acá voy a ver qué niñito se me queda. A ver, ayúdeme a leer, por favor. ¿Qué dice aquí? ¿Yo? Sí, la segunda. Iglesia. Iglesia. Muy bien. Ismael Luz Uriaga. La tercera. Manget. Mangle. ¿Qué dice? Mangle. Mangle. Muy bien. Gracias. A por él. Vamos. Jeremy Condor. Vamos, mijo. Ayúdeme a leer. La contesta a mí, profe. La contesta a Iker. A ver, por favor. Sí, vamos. Jeremy Condor, ayúdeme, por favor, a leer la primera. ¿Qué dice? ¿Qué? Jeroglífico. Jeroglífico. Muy bien. Muy bien. Gracias. Muy bien. Vamos. Por favor, si me ayuda a leer la siguiente palabra. El niño. Cristófer Tapia. Cristófer Tapia. Se le fue el interés. Brianna Zuleta. Ídeme a leer, por favor, la segunda. Glicerina. Glicerina. Muy bien. Glicerina. A ver. Brianna Zuleta. La tercera. Glíptica. Glíptica. Muy bien. Mire, la EGL con la I. Glí, glí. Tenemos algunos ejemplos ahí. Vamos. Globo. Janina Ocaña, ayúdeme a leer, por favor. La primera. ¿Qué dice ahí? Ayúdeme. ¿Qué dice? Globo. 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 Muy bien. Globo. Estamos nosotros viendo algunas palabritas con sílabas compuestas. Vamos. Yair Cabrera, la segunda. Glotón. Glotón. Andrés Pérez, la tercera. Andrés Pérez, la tercera. Ayúdeme a leer. Andrés. Andrés. Andresito. ¿Qué dice? Y ahora sí. Globo. Globo. A ver. Globo. 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 Muy bien. Vamos. Vamos la otra. Con Globo. Me ayuda, por favor, a leer. Anaí Lema, la primera. Presente. Glúteo. Glúteo. A ver. Glúteo. Muy bien. Isabela Palacios, por favor. La segunda. Glucosa. Ya. Elían Montes, la tercera. Presentation. Tercera, mi precioso. Glú... Glúten. 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 Muy bien. Hemos visto, preciositos, la sílaba compuesta, glagle, gloglu, con sus ejemplos. Ahora, en este momento, mis amores, usted va a observar cómo es el rasgo de la mayúscula y cómo es el rasgo de la minúscula. Ponga atención, por favor, y va a sacar también su cuadernito de cuatro líneas para que coja la muestra, ¿sí? Pero primero va a observar, ¿sí? Observe, por favor. Miren, mis pequeñitos, la L mayúscula se la realiza de la siguiente manera. Miren, mi amor, le peino, miren, la peino, miren, hago su cabecita, luego bajo, hago su cuerpito, subo, subo, le cojo de la manito a la L y ahí está la sílaba compuesta G. L, que con las vocales tiene su propio sonido, con la A, con la E, con la I, con la O y con la U. Mire, suena, la lengüita hacia arriba, la L, bla, gle, gli, glo y glú. Ayúdeme, por favor, a leer con la sílaba, si me ayuda, por favor, alanzuquillo, con la A, ¿cómo suena? La, con la E, gle, con la I, gli, con la O, glo, con la U, glo, vamos. Repito el rasgo, ¿sí? Miren, voy a repetir el rasgo corazones. Mire, le peino, le hago un lacito, ¿no? Hago su cabecita, le peino. No se ve, Charito. No se ve, voy a cambiar de marcador. Sí se ve, Charito. Ya, vamos. Voy a cambiar de marcador, si me espera un ratito. Miren, mis amores, le peino, miren, la cabecita, miren su cabecita, su cuerpito, miren hasta dónde va su cuerpito. Baja, 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 le hago su cuerpito, le cojo del bracito a la L, ¿sí? De la próxima. Muy bien, vamos. Ahora vamos con la minúscula. Mire, subo, subo, miren, hago una olita, subo, bajo, le cierro, hago ahí, está su cabecita. Bajo, bajo, hago su cuerpito y miren. Cojo del bracito y le hago la L minúscula. Y clico.